El Comité Estratégico del Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia designó a Eris Auns como nuevo director ejecutivo, quien tendrá el reto de posicionar a Medellín como Valle del Software. Eris Auns fue nombrado como nuevo director ejecutivo del Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia y su reto será consolidar esta estrategia como referente mundial y regional. El gran reto para mí como nuevo director del Centro es facilitar la tecnología más alta que tenemos en los sectores de blockchain, Internet de las Cosas y inteligencia artificial para mejorar la vida de la población colombiana y la población de América Latina. Con alta tecnología llega alta responsabilidad y si queremos generar el impacto que queremos con esta tecnología, necesitamos usarla de una manera ética, responsable y humana. El nuevo director es graduado en Ciencias Sociales de la Universidad de Utrecht en Países Bajos y es magíster en Derecho Internacional de la misma institución. Durante 10 años fue representante del gobierno israelí en tres continentes en temas de innovación, política pública y desarrollo empresarial. Para mí es un gran honor estar aquí y liderar este equipo de este centro. Estamos aquí para ustedes y generar resultados para ustedes. El Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia, con sede en Medellín, trabaja para el aprovechamiento de tecnologías emergentes en el desarrollo económico del país.